Maravillan y aplastan presas con poder y fuerza bruta. Son las constrictoras, algunas tan grandes y fuertes que pueden tumbar animales grandes como antílopes o humanos. Pero las constrictoras no son sólo músculo. Para comprender lo que convierte a estas serpientes en cazadores temibles, un hombre se lanza a una búsqueda mundial. Ha descubierto que las constrictoras se han adaptado extraordinariamente a cazar en tierra, agua e incluso aire. Pero en toda su diversidad, las constrictoras, desde la más grande a la más pequeña, comparten una cualidad. Una vez han atrapado a su víctima, se enrollan sobre ella, aplastándola, sin posibilidad de escapar de su abrazo mortal. Serpiente Suprema En los bosques de Sudamérica, el doctor Jesús Rivas está buscando un animal que atemoriza a muchos humanos. Para Jesús, los peligros que acechan bajo estas aguas son la pasión de su vida. Busca serpientes gigantes. Una constrictora del tamaño de esta anaconda puede matar a una persona fácilmente. Preciosa. La pasión de Jesús por las constrictoras le ha llevado por un camino único. Durante más de una década, Jesús ha estudiado a la anaconda en su Venezuela natal. Patrocinado en parte por National Geographic Society, se ha convertido en el mayor experto del mundo en estas colosales serpientes. Jesús trata con serpientes no solo porque le guste, sino porque es la mejor manera de aprender sobre ellas. La tengo, la tengo. Listo. Vale. Siempre me ha fascinado la vida de las serpientes. Cómo viven, lo que sienten, lo que piensan. Uno de los problemas que todo biólogo de serpiente tiene es que actúan con mucho secreto. Puedes estar delante de una serpiente enorme de cinco metros y lo único que ves es la punta de la nariz o el ojo. Y se convierte en un gran problema para estudiarlas. He intentado hacerlo, pero si realmente quieres recopilar datos sobre estos animales, tienes que atraparlos. Y Jesús es uno de los mejores cazadores de serpientes. Las serpientes aparecieron hace más de 100 millones de años, después de que Pangea se separase. Las constrictoras evolucionaron en diferentes líneas y cada una domina su propio medio. El viaje de Jesús comienza con la esperanza de encontrar una de las formas de constrictora más primitiva. La Aspíritus australiana. Es la primera vez que vengo a Australia. Este enorme continente alberga más especies de pitones que ningún otro sitio. De hecho, los aborígenes las consideran seres sagrados. Jesús se encamina a Uluru o Ayrschronk, un lugar esculpido según cuenta la leyenda aborigen, por dos serpientes gigantes al pelearse. Para poder encontrar las serpientes y sus parientes, Jesús ha recurrido a expertos locales. Estoy en compañía de dos rastreadoras aborígenes. Estas mujeres son verdaderas expertas en encontrar y detectar las marcas sutiles que dejan los animales en la arena. Los habitantes humanos más antiguos de Australia, los aborígenes, utilizan la sabiduría popular transmitida de generación en generación para rastrear serpientes y otras criaturas. ¿Esto es una marca? ¿De una mala? ¿Reciente? Sí, es reciente. ¿Reciente, eh? ¿La puede seguir? Sí. ¿La podremos encontrar? Sí. Ah, mala y reciente. Esas son las mías. Sigámosla. Australia tiene más serpientes venenosas o malas que ningún otro país. Jesús quiere encontrar alguna. ¿Por aquí? ¡Ay, es una venenosa! Eso seguro. Ha arrinconado a una de las serpientes más feroces y temidas de Australia, una pseudekis. Tendrá que tener cuidado. Esta es una serpiente pseudekis. Australia es muy conocida por sus serpientes venenosas y esta es una buena representante. Lo que más me interesa saber es, ¿por qué hay serpientes venenosas? Bueno, cuando una serpiente tiene que comerse una presa muy grande, tiene que matarla primero. ¿Cómo mata a una presa? Hay dos métodos básicos para hacerlo. Una es con veneno. El veneno permite a la serpiente matar con un movimiento mortal y rápido. Pero las serpientes desarrollaron otra forma muy eficaz. La constricción. Las guías de Jesús están ya muy cerca siguiendo la pista de una serpiente que se puede parecer a las primeras constrictoras. Estas mujeres son fantásticas. Han llegado hasta este sitio y hay muchísimas marcas en la zona. Parece el sitio donde viven las serpientes. Nuestras rastreadoras expertas me dicen que no es venenosa. Jesús confía en que las rastreadoras noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es, por las marcas que deja. ¿La ves? ¿Está ahí? Sí. ¡Ah! ¿Por qué te portas así de mal? No me esperaba en absoluto la cabeza de la serpiente. Pensé que estaría enroscada. Y me ha dado un buen mordisco. ¡Hola, chica! Espera, espera. Ven con papá. Ven con papá. Está bien. ¡Qué bonita! Sí, es una seudequis. Las seudequis son serpientes muy primitivas. Son robustas, recias, casi no tienen cuello. Son muy fuertes, de cabeza robusta para empujar y enterrarse en la arena. Es posible que la pitón seudequis no sea muy distinta a las marcas encontradas de hace más de 100 millones de años. Tiene una cabeza cilíndrica que Jesús cree que recuerda a sus antepasados lagartos. Y un cuerpo perfectamente adaptado para excavar, algo que otras constrictoras dejaron de hacer hace mucho. Y su forma de cazar bajo tierra puede ilustrar las técnicas usadas por las primeras constrictoras. En los confines de una madriguera subterránea es casi imposible enrollarse alrededor de una presa. En vez de eso, la seudequis usa su cuerpo musculado para atrapar y aplastar al ratón contra la pared de la madriguera. Es posible que la constricción empezara así. Cuando las serpientes evolucionaron, la forma de constricción mejoró. Las serpientes aplican mucha presión y pueden matar en menos de un minuto. Más rápido que muchos venenos. Para mostrar cómo funciona la constricción, Jesús se convierte en conejillo de indias y deja que una anaconda se enrolle sobre su brazo. Lo que hace es tratar de apretar tanto el corazón del animal que no se pueda llenar de sangre. El animal, entonces, sufre una parada circulatoria total. Aprieta muy fuerte, pero no solo aprieta, sino que también se retuerce. Por eso mis dedos empiezan a doblarse, aunque no tiene suficiente fuerza para hacerme daño. Aún así, si mi brazo fuera la columna de una presa, ya se la habría partido. Estoy intentando desenredarme la mano. Ya lo consigo. Y solo puedo hacerlo porque soy diez veces más grande que ella. Esta serpiente pesa unos diez kilos. Así que soy claramente más grande, mucho más fuerte. Y por eso pude librarme la mano. Pero si este animal fuera un poco más grande, hubiera tenido problemas para hacerlo. En cuanto a fuerza bruta, las constrictoras son mucho más fuertes que un hombre. La cabeza de una constrictora es una maravilla natural. Y compite con cualquier cosa que una empresa de alta tecnología podría diseñar. Ostentan un arsenal de cien dientes como agujas, ojos sin párpados y la capacidad de percibir minúsculas partículas de olor en el aire. Muchas constrictoras pueden cazar una presa caliente en la oscuridad usando unas escamas o marcas térmicas que tienen alrededor de la boca. La constrictora es un cazador muy evolucionado. Jesús quiere investigar sobre una serpiente que ha desarrollado una técnica acrobática para cazar presas. En mitad del Caribe, la isla tropical de Puerto Rico está llena de vida. Pero Jesús se dirige al oscuro y húmedo inframundo para descubrir las sorpresas que esconde. Puerto Rico está compuesto en su mayor parte de piedra calizada y con el paso del tiempo, el agua la ha erosionado hasta producir un intrincado sistema de cuevas. Eso es lo que he venido a ver. Este lugar se conoce como Cueva de los Culebrones, por una buena razón. Estoy a unos 30 metros bajo tierra. Este mundo está en oscuridad perpetua y es caluroso y húmedo. Aquí viven todo tipo de bichos horribles. Oh, bien. Mira aquí. Se está caliente y húmedo. Creo que me quiere contar un secreto. Han ido a las cuevas donde se está bien, hace calor y puede incubar los huevos. La voy a dejar donde me la encontré. Y perdona, chica. ¿Qué es lo que atrae a serpientes preñadas a estas cuevas? Para averiguar la respuesta, tengo que bajar más. El problema es que puedes coger todo tipo de enfermedades respirando el aire de estas cuevas. Así que me tengo que proteger. Y ahora, para abajo. Cuanto más me adentro, más calor hace. Pero tengo aquí un juguetito. Es una cámara de visión térmica. Con este juguete puedo ver el calor. Vaya que a la vez hace más calor en esta cueva. ¡Guau! Ahí fuera hace aún más calor. Mirad eso. Es como si nos acercásemos a un horno. Hace muchísimo calor. Estoy sudando. Pero ahí enfrente hace mucho más calor. Dios mío. Mirad esto. Es increíble. Es como una trampa de calor. Puede que haya miles de murciélagos delante de mí. Puedo ver a estos pequeños revolteando. Jesús está sorprendido con la cantidad de murciélagos que se apiñan aquí. El calor de los cuerpos y el guano transforman la cueva en una enorme sauna. Con la cámara de visión térmica, los murciélagos brillan como ascuas contra las paredes frescas. Es este calor lo que atrae a las serpientes preñadas. Pero las boas de Puerto Rico vienen por otro motivo. Por la noche, los murciélagos acuden a la salida de la cueva. Ahora estoy en la entrada de la cueva. Las serpientes no solo vienen aquí por el calor. Aquí en mitad de la noche, a cualquier hora, se pueden encontrar hasta 13 serpientes colgando de ramas, lianas... Lo que hacen estas serpientes, solo lo podemos ver con las luces apagadas. Ahora estamos en completa oscuridad. No me puedo ver la mano delante de la cara. Vosotros podéis verme porque hay una cámara de infrarrojos, que es una luz que no podemos ver. Ahora podemos ver lo que está pasando en completa oscuridad. En poco tiempo, vemos que las boas de Puerto Rico se están colocando en el paso de los murciélagos, que salen. Estas serpientes son arborícolas. Son muy alargadas, muy delgadas, y eso les permite colgarse de la cola y tener la mayor parte del cuerpo colgando, esperando a que pasen los murciélagos. 300 murciélagos, rápidos y ágiles, emergen cada noche. Para atrapar a sus presas en el aire, mientras cuelgan de las colas en la más absoluta oscuridad, las boas dependen de unos reflejos extremadamente rápidos. ¿Cómo sienten al murciélago? Probablemente tienen algún tipo de capacidad sensorial térmica, pero lo más seguro es que sientan el roce de las alas. Y en cuanto sienten algo, se vuelven rápidamente y lo atrapan. Las serpientes reaccionan al instante, mostrando una enorme paciencia, agilidad y velocidad. Las boas se cenan los murciélagos sin poder ayudarse de garras o manos. Aquí se puede ver cómo una constrictora se traga a una presa más grande que su propio cuerpo. Esta anaconda acaba de cazar a un capibara, un enorme roedor de las marismas de Venezuela, que puede llegar a pesar más de 45 kilos. Tras aplastarlo hasta matarlo, la serpiente devora al animal. Pero la anaconda no puede masticar o arrancar trozos de comida. Se tiene que tragar al capibara entero, haciendo avanzar las mandíbulas poco a poco sobre el cuerpo, tragándoselo. El cuerpo de la constrictora es muy poderoso y musculado, pero la cabeza es muy vulnerable porque está adaptada a tragar presas grandes. Esta anaconda, por ejemplo, me ha atrapado el brazo. Tiene unas adaptaciones ideadas para traer presas grandes. Si observamos la mandíbula inferior, por ejemplo, está separada por el medio. Aquí este lado y este no están unidos. Podemos ver que el lado derecho de la mandíbula y el izquierdo solo están articulados por este ligamento de aquí. No están unidos como en nuestro caso. Una mandíbula flexible y unos dientes que apuntan hacia atrás ayudan a la serpiente a introducirse la presa en la boca. Podemos ver también seis filas de dientes, cuatro arriba y dos abajo, que usan para aferrarse a la presa y luego para metérsela en la boca y tragársela. El diseño funciona a la perfección siempre y cuando haya algo que comer, porque no todas las serpientes pueden contar con una comida regular. Jesús viaja a una pequeña isla en el Caribe cerca de Belice, donde las constrictoras se han adaptado a periodos de hambruna. Sin embargo, para encontrarlas, Jesús tiene que llegar primero a tierra firme. Wiewiki es una pequeña isla situada enfrente de Belice, del tamaño de un campo de fútbol. Y está repleta de boas constrictor. Increíble, nunca había visto tal cantidad de boas en un mismo sitio. Son los máximos depredadores. No hay nada que se las coma. Y están por todas partes, en cada rama. Wiewiki está en la ruta de migración de muchos pájaros migratorios. Van de norte a sur, pasando por encima del océano y paran en esta islita a reponer fuerzas. Cuando los pájaros llegan, están exhaustos del vuelo, horas y horas de viaje. Están tan cansados que los puedes coger con la mano. Yo acabo de coger a este, seguramente esté sobrecalentado. Espero que se recupere. Vale, pequeño, vete. Las serpientes, que pueden llevar meses sin comer, esperan a los exhaustos pajarillos. Esta está tan ansiosa por una comida, que sólo consigue llenarse la boca de plumas. Sin las plumas de la cola, el pájaro se enfrenta al peligro en una isla llena de serpientes. Las plumas sólo pueden ir en una dirección, al Gafnate. Pero no dejarán a la serpiente sin cazar mucho rato. Los pájaros cansados son una presa fácil. Vaya, es increíble. Quien quiera que diga que las serpientes son perezosas, miente. Esa serpiente estaba quieta. Ese pájaro ha volado hacia ella y ¡pum! Atrapado en un segundo. Pero lo más increíble no es ver cómo se da el banquete, sino cómo sobreviven durante meses sin comer. Los investigadores han descubierto una adaptación impresionante. En tiempos de escasez, el sistema digestivo de algunas constrictoras se colapsa y se atrofia. De esta forma, la serpiente conserva la energía cuando no hay comida. Pero justo después de tragarse una presa, el sistema digestivo vuelve a activarse. El tejido se regenera. Las microvellosidades vuelven a crecer y el estómago comienza a absorber los nutrientes de la comida. Todas las constrictoras prosperan adaptándose a sus presas. Y al otro lado del Caribe, una serpiente ha seguido esta estrategia hasta límites increíbles. Jesús se dirige a las islas Turks y Caicos. Las islas son pequeñas y no pueden albergar animales grandes. Sin presas grandes, las grandes constrictoras nunca podrían sobrevivir aquí. La serpiente que busco es muy sigilosa. Y esta es una de las pocas islas del mundo en la que se puede encontrar. De hecho, en este bosque, se supone que están en todas partes. A ver si encontramos alguna. ¡Ah, mirad quién está aquí! Justo a quien buscaba. Esta pequeña es una boa enana. Es pariente de las anacondas. Pariente de las grandes serpientes que estudio. Tiene la misma forma, la misma constitución. Solo que esta no crece mucho más que esto. La boa enana, no más grande que una lombriz, ha evolucionado para alimentarse de pequeñas presas que abundan en la isla. Esta pequeña lagartija está por todas partes. Casi hay una en cada árbol. Esta lagartija es la comida perfecta para la boa enana. No hay duda de por qué las boas son tan abundantes en estos bosques. ¿Dónde has ido? ¡Hala, vete! ¡Venga, vete! A pesar de su tamaño, la boa enana utiliza la misma técnica de aplastamiento que sus colosales primas. Allá donde hay presas grandes, como en África, las constrictoras se vuelven muy, muy grandes. Jesús viaja a Sudáfrica en busca de una de las constrictoras más grandes y fieras del continente. Hace falta una serpiente especial para competir con los grandes depredadores africanos. La monstruosa pitón sudafricana es una de las serpientes más grandes del mundo, llegando a medir hasta seis metros. Camuflada entre la hierba, espera para atacar. En menos de un minuto, aplasta hasta morir a su presa. Con una vasta agresión y absoluto poder mortífero, la pitón tiene pocos rivales, incluso en la sabana africana. Para encontrar a una de estas poderosas serpientes, Jesús se encuentra con el doctor Graham Alexander, experto en pitones sudafricanas. ¿Nos queda mucho para llegar? Bueno, seguimos a una serpiente de la que recibimos la señal cerca de esta zona, así que lo mejor será que paremos y veamos dónde está la señal. Vamos a ir en dirección correcta. Vale. ¿En esa dirección? Sí. Graham implanta radiotransmisores y pequeños ordenadores en serpientes salvajes. Siguiendo una señal, encuentra una hembra. Graham, dime, ¿las encuentras aquí, en este hábitat? Exacto, aquí se pueden esconder muy bien, incluso en esta vegetación poco densa. Vaya. Es decir, sin telemetría nunca encontraría serpientes. Y a menudo casi las piso cuando paseo por este tipo de vegetación. Ya. Jesús, la señal se hace más fuerte, está más a la izquierda. ¿Ah, sí? Sí, vamos. ¿Nos estamos acercando? Sí, nos acercamos. Espera, 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 estamos muy cerca ahora. ¿Está ahí? Está muy cerca. ¿Muy cerca a dónde? Está delante de nosotros, en algún sitio. Ahí, ahí la veo, sí, justo ahí, en el agua. Intenta cogerla. Ven aquí, mamá, ven, chica. ¡Guau, vaya temperamento! ¿Puedes coger la cola? Sí, espera que dejo esto. Es muy fuerte, agarra la cola, yo voy a por la cabeza. Venga, chica, venga, vamos. Venga, chica, venga, vamos. Es una preciosa pitón africana. ¡Menudo genio! Esta es la que buscábamos, ¿verdad? Sí, esta es. No sabía que era tan grande. Es muy grande. Déjame agarrar la cola. No te preocupes. Es un monstruo. Está en muy buenas condiciones. Sí, es preciosa. Graham tiene que capturar a la serpiente para quitarle el pequeño ordenador o recupera datos implantado. No todo es barro, pantanos y suciedad en el estudio de las serpientes. Vamos a operar a una de las serpientes que Graham está estudiando. ¡Ah, buena chica! Vaya, qué cabeza más grande tienes. Y menudo carácter. Vaya genio tenemos, ¿eh? Ponedla con la cabeza aquí. ¿Con la cabeza aquí? Vale. Tienes una cabeza muy grande, chica. Venga, chica, abre la boca. Duermen a la serpiente con la anestesia. Ahora intentamos averiguar dónde está el ordenador, porque se lo implantaron hace un año y ahora no hay marca. Así que tenemos que hacer una radiografía e intentar encontrarlo con la radiografía. ¿Es eso? Sí. Ah, vale, pues ahí lo tienes, eso es. ¿Dónde está mi mano? Vale, tenemos que marcarlo. Ese es el sitio. ¿Ah, sí? ¿Está justo ahí? Ahora podemos ponernos a trabajar, a operar para sacarlo. Los técnicos vigilan con cuidado las funciones vitales de la serpiente. Ahí sale. Le ha dado un poco de reacción alrededor. El tejido ha reaccionado alrededor. Sí, lo veo. Una vez que han sacado el dispositivo, insertan uno nuevo para que grabe información nueva cuando liberen a la serpiente otra vez. Ahora la vamos a coser. Graham carga los datos de la serpiente en el ordenador. Jesús, esto es un cuadro de temperaturas corporales de un apitón salvaje. ¿Y ves los picos aquí? Eso es un día en la vida del apitón. Y esto es del ordenador que llevaba la serpiente. Sí, pero aquí viene lo interesante. Si superponemos el mismo tipo de cuadro... Genial. ...de una serpiente que ha estado incubando... Mucho más caliente. Sí, se ve que su temperatura corporal llega y pasa de los 40 grados. En este campo, Graham ha descubierto que las pitones sudafricanas madres dejan que su temperatura corporal suba hasta casi ser mortal. Durante 12 semanas, los embriones de pitón en desarrollo tienen que mantenerse calientes. Las madrigueras de pitón se pueden quedar frías... ...y los embriones necesitan calor extra para desarrollarse apropiadamente. Una cámara de visión térmica captura a la madre pitón saliendo de la madriguera por la mañana. Ella está más fría que el entorno. Las serpientes son de sangre fría y dependen del entorno para calentarse y enfriarse. Cuando toma el sol, su temperatura corporal sube justo por debajo del nivel que podría matarla. Vuelve bajo tierra, donde está oscuro y hace frío. Ahora, la cámara de visión térmica revela lo caliente que está su cuerpo. Actuando como un radiador móvil, transmite su calor a los huevos, garantizando que sus retoños prosperen. Tras tres meses, las pequeñas salen de los huevos. Y Graham y Jesús son testigos de algo nunca visto. Mira, está ahí. Vete por ahí, no hagas ruido. Claro, si te das cuenta, está muy atenta. La madre se queda con los pequeños. Algo nunca visto en pitones, hasta ahora. Las crías están también fuera. Las crías están fuera. Mira eso. Bueno, creo que esto es lo máximo que podemos acercarnos. Ahora me puedes creer. Sí. La madre se queda con las crías. Aún no me lo creo. Descubrimos este comportamiento hace poco. Se queda con las crías unas dos semanas después de que nazcan. Es increíble. Supongo que al quedarse aquí, un depredador tan grande solo con su presencia protege a las crías, ¿no crees? Sí. Todas las noches ella se mete en la madriguera y las crías la siguen. Ahora tenemos pruebas de que se quedan con ella por la noche. Qué madre más dedicada. He contado 39 crías en esta camada. Solo hay unas pocas fuera, pero entran y salen todo el día. Esto es muy interesante porque el cuidado materno en serpientes es muy poco usual. Este es el primer caso documentado de cuidado maternal en una pitón grande. Es algo realmente increíble. Mira, ella saca la lengua hacia él y él saca la lengua hacia ella. Es genial. Hay interacción entre madre y cría. Estas están a punto de marcharse. Han pasado unas dos semanas desde que salieron del huevo, así que se irán pronto. Creo que nos hemos acercado demasiado. Se empieza a mover. Está bien, vamos a apartarnos. La pitón sudafricana utiliza todo su poder para proteger a las crías, pero no es la constrictora más grande o fuerte. Para encontrar a la serpiente más grande del mundo, Jesús vuelve a su Venezuela natal. Puede haber discusiones sobre cuál es la serpiente más larga, pero no hay duda sobre cuál es la más pesada. La anaconda de Sudamérica, la serpiente que Jesús lleva estudiando más de una década. Pero ser tan grande tiene sus desventajas. Durante la estación seca, las charcas se secan y las anacondas tienen que reptar de una charca a otra. Pero no están hechas para la tierra. Son muy buenas en el agua. Es la vida subacuática la que les permite ser tan corpulentas. La historia de Sudamérica le dio forma a la anaconda. Jesús cree que hace millones de años, la mayor parte del continente estaba cubierto de una gran marisma. Y en este entorno, rebosante de vida, evolucionó la anaconda. Con la ventaja del agua, la anaconda creció desproporcionadamente. En el agua no son perezosas y extravagantes, sino poesía en movimiento, cazadoras rápidas y ágiles. Hoy en día, los restos de esas marismas aún existen en Venezuela. Y es justo aquí donde las serpientes más grandes acechan. Pero los rancheros se establecen allí durante la temporada. Los cuentos sobre ataques de anacondas son frecuentes. Y no siempre son cuentos como sabe Jesús. La serpiente más grande que Jesús ha encontrado medía 5 metros y pesaba 97 kilos. Una serpiente colosal en cualquier caso. Pero una lagartija comparada con el largo que pueden alcanzar. Unos impresionantes 9 metros. Es una muda de anaconda. Un animal de tamaño mediano a juzgar por las escamas. Definitivamente hembra. De calculo unos 4 metros. Es muy probable que el animal esté por aquí. No se mueve mucho. Y están muy bien camufladas. ¿Está ahí? Sí. ¿La grande? La grande. Déjame ver. Bien, la veo aquí. Oh, vaya, es una chica grande. Ven, te manco, agárra la cola. Yo me quedo con la cola que se me va a ir. ¿Cuál es la cola esta? Agarra la cola, sí. Esa es la cola. Témpala ahí bien duro. Bueno, tiene mucha fuerza. Voy a intentar agarrar la cabeza. Amarilla, no le digo que... Agarra por aquí, por el medio. Tiene una herida. Creo que la conozco. Jesús las ha estudiado tanto, que a veces se encuentra con alguna conocida. Creo que me conoce también. He visto a este animal antes. Para la serpiente no es un reencuentro feliz. Pero en cuanto Jesús la examine, la dejará ir. Aunque Jesús parece conocer a estas serpientes a fondo, aún hay aspectos de la anaconda que siguen siendo un misterio para él. Nadie sabe lo que las anacondas hacen por la noche. Así que estoy deseando saber con qué me voy a encontrar. Puede parecer temerario. Pero Jesús va descalzo por esta marisma llena de pirañas, anguilas eléctricas y caimanes. La experiencia le ha enseñado que la mejor manera de encontrar lo que se esconde bajo las hierbas es tocándolo. Ah, bien. Hay algo aquí. Es grande. ¿Qué es esto? Eso no era. Era un caimán. No es lo que estoy buscando ahora. Eso te despertaría por la mañana. Los dedos de los pies le indican que ha encontrado lo que busca. Una anaconda. Pero no está sola. Esto es una bola de apareamiento. Veamos si podemos ver a la hembra entera. Es muy gorda. Fijaos qué tamaño. ¡Ah, preciosa! Jesús ha encontrado anacondas apareándose. Solo veo un macho. Los demás estarán a punto de llegar. A veces hay tres, cuatro, hasta trece machos y una hembra. En cuanto un macho consigue aparearse, ya no se marcha. Se queda para evitar que otros machos se apareen. Así se asegura de que es el único padre de las crías. No va a buscar a otras hembras. Es un macho fiel. Es algo muy poco usual en los reptiles. En la mayoría de los reptiles, los machos se aparean con varias hembras. Pero no en las anacondas. La anaconda, el macho, encuentra una buena hembra y se queda con ella. ¡Ay, su madre! ¡Ay, ay, ay, coño! ¡Ay, carajo! ¡Dame un buen tap! El macho le pega un buen bocado a Jesús. Pero solo separando a la pareja, Jesús puede mostrar la diferencia de tamaño entre el macho y la hembra. El macho se queda aquí. ¡Vamos, chica! ¡No vas a ninguna parte! Las hembras adultas de anaconda son siempre mucho más grandes que los machos. Cuanto más grande es la hembra, más crías puede tener, hasta 90. Y cuantas más crías tiene, mayores posibilidades de supervivencia tienen. Vale, creo que está tan cansada como yo de la pelea. Mirad la diferencia de tamaño. Este es un macho adulto y esta, una hembra. Se puede ver que... quiere un trozo de mí. Jesús cree que no habría ventajas evolutivas si el macho fuera más grande de lo que es. Para mejorar las oportunidades para aparearse, los machos tienen espolones a los lados para acariciar o hacer cosquillas a la hembra y así animarla a copular. Esta pareja lo hace todos los días, a todas horas, durante la época de apareamiento. Así que les voy a dejar y volverán a formar la bola enseguida. En pocos minutos, el macho y la hembra se enredan otra vez y el cortejo continúa. Ha sido precioso. Para Jesús, las constrictoras son maravillas de la evolución. Depredadores en tierra y agua. Poseen un increíble arsenal de sentidos. Ven en la oscuridad. Perciben minúsculas partículas en el aire. Sienten el menor revoloteo. Y son rápidas como el rayo. Y sobre todo, sus músculos son los más fuertes de toda la naturaleza. Tan fuertes que pueden matar en menos de un minuto. Más rápido que muchos venenos. Con ese arsenal y esos sentidos, las constrictoras han prosperado, compitiendo por la fuerza y creciendo más que cualquier otra serpiente. Tan grandes que ya son casi leyenda. Cuando llegaron los primeros conquistadores, se encontraron un continente salvaje con roedores desmesurados y tortugas inmensas y se disparó su imaginación. Surgieron todo tipo de historias sobre serpientes de 45 metros. gigantes ahí fuera. Y me encantaría encontrar uno. Para Jesús, cuanto más aprendes sobre las constrictoras, sobre ellas. Su búsqueda no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!